En este momento se inaugura la farmacia municipal, la figura de Humberto Ilia en el centro de la escena. El doctor Ilia está allí, que fue justamente su lucha contra las grandes multinacionales, laboratorios del medicamento, lo que le costó la presidencia. Lleva el nombre precisamente, Rebeca, ¿no? Arturo Humberto Ilia, exactamente, esa farmacia municipal. Ahí está, mestre. Vamos a Valeria un poquito más. Pablo, vamos. Gracias. Gracias, Rebeca. Intendente, bueno, estango por comenzar. Le pido, por favor, que se dé vuelta y nos cuentes de qué se trata esta promesa que viene desde mucho tiempo atrás, muchos años. La verdad que sí, ha sido una promesa de distintos gobiernos, pero para nosotros es una realidad poder contar con este laboratorio farmacéutico en la ciudad que nos llena de orgullo, que es el más importante en términos de gobiernos locales en toda la Argentina, con más de 1.400 metros que nos va a permitir en los 3.000 metros que tiene el espacio físico, tener vanguardia en este tipo de políticas. Lleva el nombre de don Arturo Humberto Ilia, un presidente excelente que ha tenido en la Argentina, decente, sincero, claro, transparente, que impulsó medidas que tienen que ver con los laboratorios, con las cuestiones sanitarias y con lo público. Para nosotros es muy importante, entonces, manifestar que, bueno, estamos muy contentos que desde Córdoba vamos a tener la principal producción pública de la Argentina. ¿A quiénes van a abastecer y qué tipo de medicamentos, todo tipo va a haber y qué costo? Bueno, en la actualidad estamos produciendo más de 40 tipos de medicamentos. Vamos a triplicar, calculamos lo que ya hemos triplicado en cantidad de lo que venimos produciendo en la farmacia municipal, más allá de las dificultades de espacios y demás. La municipalidad venía abasteciendo los distintos centros de salud. Nosotros tenemos 99 centros de salud, estamos ya en construcción del número 100. A eso le hemos incorporado todo lo que tiene que ver con consultorios odontológicos y eso es muy importante porque la prestación de los servicios es de manera gratuita, lo mismo que los medicamentos. Así que esto tiene una importancia muy, pero muy significativa para aquellos que menos tienen, que es para quienes trabajamos fundamentalmente. ¿En un futuro piensan, por ejemplo, estos medicamentos venderlos a costos más baratos? Supongo que el resto de las farmacias y de los laboratorios a otros sectores. Ejemplo, provincia o particulares. Bueno, hay una posibilidad de, una vez que nosotros podamos cumplir con las exigencias de... Claro, las exigencias propias, tanto de los centros de salud como de los hospitales que tiene el municipio, que son tres, más las direcciones de especialidades médicas, es decir, el sistema sanitario es muy fuerte, es muy importante el nuestro en la ciudad de Córdoba. La idea es tratar de ofrecerle a otros estados municipales que no tienen la capacidad de producción que nosotros tenemos desde aquí y que lo público se retroalimente, que en definitiva, vuelvo a repetir, es a lo que apostaba el doctor Ilía y es a lo que nosotros seguimos sus pasos. Muchísimas gracias, Intendente. Bueno, Rebeca, la palabra del Intendente explicándonos justamente en qué consiste la farmacia. Ya comienza el recorrido, está el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. Aquí hay algunas muestras de medicamentos de lo que se está produciendo. Por ejemplo, a ver, tenemos antialérgicos. A ver, contame. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos, antigripales, ibuprofeno, paracetamol, antialérgicos, antisárnicos, pediculicida, soluciones antisépticas. Y bueno, como dijo el doctor Mestre, casi 40 producciones tenemos de diferentes principios activos. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Rebeca, les mostramos en vivo y en directo entonces los principales productos y las principales drogas que se están fabricando ya que están en la farmacia municipal y se inicia el recorrido entonces por este nuevo edificio ubicado aquí en Avenida Sabatini y mientras ustedes pueden ver en exclusiva lo que están produciendo para abastecer en principio los 99 dispensarios y hospitales municipales, pero con una proyección a futuro poder proveer a otros municipios como decía Mestre recién. Bien, muchas gracias, muy amable. Barrio San Cayetano, entonces se produce la apertura de la farmacia municipal.